Entonces, les decía, una vez de su recorrido entrapetroso, es decir, en la porción petrotimpánica de nuestro hueso temporal, va a tener un pequeño recoveco hacia abajo para emerger en el orificio estilomastoideo de la escama del temporal. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Que se encuentra entre la apófisis estiloides que está aquí y nuestra porción mastoidea, apófisis mastoides. Entonces, vean, prácticamente aquí, entonces, veremos. Espérenme, porque ahora la computadora está poniéndose rebelde. Entonces, vamos a ubicar bien dónde está ese orificio estilomastoideo para que nos quede claro. Entonces, vean. Ahí cierran sus micrófonos, creo que está ahí un camioncito ahí. Entonces, quitamos el cabello. Vamos a quitarlo. Aquí está nuestro pabellón auricular. Vamos a desvanecerlo. Entonces, como verán, vean, aquí en la imagen, prácticamente aquí está nuestro pabellón auricular. Vean dónde está el nacimiento. Aquí espero que se pueda apreciar adecuadamente. Aquí está el nacimiento o la salida de nuestro nervio facial. Prácticamente está por detrás de nuestro lóbulo. Si nosotros levantamos aquí nuestro lóbulo de la orejita, en esta zona colocamos nuestro dedo índice, aquí encontramos la salida de nuestro nervio facial. Una vez que nace de aquí, y es importante este orificio de salir a este lugar de salida, porque prácticamente, inmediatamente que nace, se vuelve profundo. Luego, luego se mete en la musculatura. Pero esta zona en particular es la zona más superficial que tiene nuestro nervio. Entonces, ¿han escuchado cuando el, bueno, espero que todavía, digo yo porque todavía ya, digo, me veo joven, ¿no? Pero, hostia, ya soy de la vieja escuela todavía. Dicen las abuelitas, estás comiendo, estás alegremente comiendo tu huevito, ahorita desayunando y tocan la puerta, y te dice la abuelita, no salgas que se te va a ir chueca la boca, ¿no? No sé si les han contado o les han dicho algo así. Que si estamos... No, se te va a ir chueca la boca. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, no porque estés comiendo huevito o porque estés otra cosa comiendo otro alimento y te da el aire, te va a ir la boca chueca. El asunto es, más que nada, porque aquí esta zona solamente va a estar recubierta por una mucosa, tejido celular subcutáneo y la piel. O sea, está muy superficial. Entonces, si nosotros estamos, acuérdate que nuestros nervios reaccionan a estímulos químicos, físicos, estímulos físicos, químicos y eléctricos. Entonces, eso lo van a ver más a fondo en fisiología. Entonces, este nervio, cualquiera, responde a estímulos de tipo terro, frío o calor, principalmente el frío. Entonces, si tú estás en un ambiente muy cálido y por alguna razón tu nervio anda ahí queriendo estar, así como fresón, el choque frío de cambio de temperatura, porque nada lo está protegiendo aquí, puede generar que haya una disminución en la función. Entonces, es lo que se conoce como parálisis facial a frigorí. ¿Sale? Cuando el nervio deja de trabajar por un choque térmico, sobre todo del calor al frío, por esta situación. Cuando esto sucede, la parálisis facial, que son las más comunes, las parálisis facial a frigorí son las más comunes, sucede que los fisioterapeutas, aquí está el parálogo auricular, dan una rehabilitación por medio de electroestimulación para reactivar el nervio hacia esta zona retroaurícola, no tanto hacia la zona periférica. Lo importante es aquí, porque si se dan cuenta, a partir de esta salida, van a estar todas las ramas de que se ramifica nuestro nervio facial. Otra de las cuestiones es, dicen, es que también por un enojo, por un enojo, por un disgusto, o hasta una emoción muy exacerbada, te puede dar parálisis facial. Sí, porque nuestros nervios, les digo, también responden a estímulos químicos. En este caso, un estímulo químico interno que nosotros producimos son los neurotransmisores. De esa manera, se comunican nuestros nervios. Reitero, eso lo van a ver de manera más específica en su materia de fisiología. Pero, bueno, tú te enojas, tú te alegras demasiado, pero sobre todo cuando te enojas, ¿no? Ya sabes. Bueno, no ponemos ejemplos, para no erir susceptibilidades, pero cuando te enojas en demasía, secretas gran cantidad de adrenalina. Esa enorme secreción de adrenalina lo que te va a provocar es que si tu nervio está hiperreactivo, o sea, está un poquito de pelo, o sea, reacciona demasiado a la cantidad de adrenalina que está segregando, perdón, es tanta la energía, tanta la reacción, que termina por resetearse el sistema, por decirlo así, deja de funcionar. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? No, no. Dale, esa voz de robot. Creo que lo único que me contesta es yo y se pasa. Lo único que está poniendo tensión, pero bueno, está bien. Está bien. Quieren mis sentimientos. Nada, no es cierto. Sale. Entonces, una vez que nace de aquí, del agujero estilo mastoideo, van a ser entonces las ramas terminales, o ramas extrapetrosas, de nuestro nervio facial, que son las que nos interesan, porque son las que tienen que ver con el territorio de la cara, el territorio facial. ¿Sale? Entonces, como verán, aquí lo voy a colocar. Prácticamente, todas estas se distribuyen en estructuras, tanto de la región lateral de la cara, ¿sale? Parte de la porción lateral, incluso algunas llegan hasta la región de nuestro cuello, la región cervical. ¿Sale? Entonces, por eso se hace impetuoso el que ustedes lo conozcan de manera adecuada. ¿Sale? Entonces, estas ramas terminales de nuestro nervio facial van a ser cinco. Cinco y una, las ramas terminales son cinco, y una colateral que vemos superficial. ¿Vale? Entonces, la primera rama colateral que es extrapetrosa, es el nervio auricular posterior. ¿Sale? Esa es una rama colateral extrapetrosa, la única. Tiene algunos nervios, por ejemplo, como ramos digástricos, algunos otros nervios, pero prácticamente tienden a ser inconstantes o partir de este nervio. Las cinco ramas terminales finales de nuestro nervio son las siguientes. son el nervio temporal, el cigomático, el bucal, el mandibular, y el cervical. ¿Sale? En algunos libros, como mnemotecnia, colocas tu mano sobre la cara lateral de tu cara, ¿no? Aquí lo vemos, su cara lateral. Entonces, poniendo el meñique hacia arriba, y el pulgar hacia abajo, entonces te queda la mnemotecnia. El índice sería el temporal, el anular sería el cigomático, el dedo medio sería el bucal, el índice sería el mandibular, y finalmente el pulgar sería el cervical. ¿Vale? Las cinco ramas terminales de este nervio. Vamos a platicar rápidamente sus zonas de inervación y sus territorios de trabajo. ¿Vale? Ustedes disculpen el ruido aquí del gas. Entonces, primero, la auricular posterior. El nervio auricular posterior prácticamente va a nacer inmediatamente que nuestro nervio emerge del orificio estilo mastoideo y se dirige exactamente hacia, en un sentido primero posterior y después en una dirección ascendente prácticamente. Y este se vuelve más superficial para dar prácticamente inervación motora al músculo, al vientre occipital del músculo occipitoprontal. junto con los músculos de la región auricular que es el auricular superior posterior y prácticamente todo lo que es la región mastoidea y en su conjunto todos los músculos auriculares. ¿Vale? Ahora, si se dan cuenta, vean acá, vamos a colocar nuestro... Porque es importante aquí Inmediatamente que nace nuestro nervio, espero que lo estén apreciando bien, aquí, vean, se vuelve la primera rama del nervio facial prácticamente va a salir del recorrido pero en nuestra cránea prácticamente es desde el agujero estilo mastoideo, se vuelve horizontal y en un sentido póstero anterior, se dirige hacia adelante. Se va a introducir en nuestra glándula parótida prácticamente dentro de su espesor de la glándula parótida es que vamos a encontrar las divisiones del mismo nervio. ¿Sale? Esto es importante porque aquí vemos cualquier lesión o estructura que lastime la glándula parótida irremediablemente puede lastimar o afectar el funcionamiento de nuestro nervio facial. ¿Sale? Entonces, una vez que prácticamente penetra la glándula parótida el nervio facial se va a dividir prácticamente en las cinco ramas terminales que ya mencionamos. ¿Sale? Entonces, primero, vamos a hablar entonces del nervio temporal. El nervio temporal, si te das cuenta, es la primera rama que emerge de arriba hacia abajo. Tiene una dirección primero hacia adelante y en sentido ascendente. Y se va a distribuir prácticamente en toda la zona lateral de nuestra cara prácticamente y hacia la frente. ¿Sale? Entonces, este nervio temporal va a inervar los músculos el vientre frontal del occipito frontal. ¿Sale? Y va a dar también inervación a la porción superior del músculo orbicular de los párpados que estamos viendo acá y prácticamente también al corrugador superciliar y prócer. Es decir, este nervio temporal da inervación a todos los músculos de la región central de nuestra frente incluido prácticamente el nervio, el músculo, parte del músculo orbicular de los párpados. ¿Sale? Por eso, cuando se llega a bloquear solamente este nervio para paralizar, hay caída del párpado superior más no atrofia del párpado inferior. ¿Sale? Siguiente nervio. El siguiente nervio es el nervio cigomático o también conocido como nervios infraorbitarios. Si se dan cuenta, la segunda rama va a tener una dirección prácticamente horizontal en un sentido póstero anterior, ¿no? De atrás hacia adelante. Prácticamente a la altura de la parte media de nuestra cara, lo que es la región de los pómulos, ¿no? del cigoma, ¿vale? Y van a inervar prácticamente la porción, aquí lo vemos, va a dar inervación motora a lo que es la parte inferior del músculo orbicular de los párpados, los músculos cigomáticos mayores, menores, que están en esta zona. Prácticamente aquí también tendrá que estar el elevador del ala de la nariz, el elevador del ala superior, prácticamente la porción del músculo transverso nasal y los elevador del labio superior y el depresor del tabique. ¿Se acuerdan? Todos esos músculos los vimos el semestre pasado que están prácticamente en toda esta zona, son inervados por el nervio cigomático o la rama cigomática. Luego, vamos a hablar de la siguiente que son los ramos, el nervio bucal. El nervio bucal prácticamente es más inferior y se va a originar prácticamente a la altura del borde posterior de la rama en su tercio inferior. De aquí en este sentido va a recorrer igual en sentido horizontal en una dirección posterior hacia la región lateral de las mejillas en su parte inferior y dirigirse hacia el labio inferior. Entonces, este nervio va prácticamente a inervar el músculo risorio. Acuérdate que aquí estaría nuestro risorio de Santorini en esta parte y la porción inferior del músculo orbicular de los labios. aquí lo podemos apreciar por zona. ¿Vale? Luego, hablamos de el nervio mandibular. No confundir con la raíz del... Aquí se dan cuenta varios nombres que se repiten con respecto al nervio trigémino. Entonces, no confundirse, ¿eh? No se confundan mis queridos pupilos. El ramo marginal de la mandíbula prácticamente se va a originar a la altura del borde superior, del borde inferior, perdón, y posterior prácticamente unos dos centímetros, centímetro y medio por detrás del ángulo mandibular. Aquí está el ángulo de la mandíbula, ¿ya lo vieron? Prácticamente por unos dos centímetros por detrás del ángulo de la mandíbula se va a originar este nervio. Igual, tiene una dirección horizontal y en un sentido póstero anterior y prácticamente se va a ir, en algunos otros libros le llaman incluso nervio mentoniano. Se va a dirigir hacia adelante para prácticamente dar inervación a la parte inferior de lo que es el cuerpo de la mandíbula, ¿sale? Entonces, toda la musculatura que está aquí, ¿cuál es? Bueno, pues va a dar inervación motora al depresor del labio inferior, al depresor del ángulo de la boca, al músculo mentoniano, ¿sale? Y algunas veces por continuidad podría dar una inervación secundaria a nuestro músculo risorio de Santorino, ¿sale? Finalmente, la última rama es el nervio cervical o porción cervical. Aquí lo estamos viendo. El cervical. Este cervical es la parte más inferior de nuestra, la parte más inferior del nervio facial prácticamente va a surgir de la conjunción. Esperen, ahora que me pasó acá. va a poner un rebelde. Ahí está. Si le denomina cervical efectivamente porque va hacia la zona de nuestro cuello, la parte más inferior del cuello, ¿sale? Entonces, prácticamente este se va a dirigir hacia abajo, hacia la zona lateral de nuestro cuello para dar inervación motora al músculo cutáneo del cuello o platismo, ¿sale? Ahora bien, ¿qué de importancia tiene que ver este nervio facial para ustedes? Bueno. el asunto aquí de importancia es que ustedes van al paciente con su boquita abierta, ¿no? Identifican la espina de Spix con su técnica mandibular, bueno, colocan la infiltración para bloquear este nervio, ¿vale? Pero resulta, vean, aquí voy a tratar de girarlo. Espero que lo puedan apreciar adecuadamente. Aquí está nuestro nervio mandibular o alveolar inferior. Entonces, tú lo quieres anestesiar, estamos viendo desde el posterior, ¿vale? Entonces, el paciente está boca abajo, ¿vale? Toda esta zona es una neurosis retromolar. Entonces, como dicen las abuelitas, el líquido busca camino. El anestésico, a fin de cuentas, es un líquido. Entonces, si tú colocas una gran cantidad de anestésico o por alguna situación el líquido del anestésico tiende a estar en esta zona y se va hacia acá, hacia la parte, el ángulo, hacia el borde posterior de la rama de la mandíbula, ¿qué va a pasar? El anestésico puede llegar a irrigar esta zona. Entonces, ¿a qué nervio le vas a anestesiar? ¿Me he hecho más cosas? Les pregunto, si ustedes colocan una gran cantidad de anestésico en esta zona y el anestésico llega hasta aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué nervio puede resultar anestesiado? ¿El maxilar? ¿El maxilar? ¿El maxilar? En general, ¿cuál? ¿Cuál es este? ¿El facial? El facial, efectivamente. Una de las características que les piden a ustedes, y es una, digamos, complicación de la anestesia en esta técnica, la mandibular, porque el anestésico puede sufundir hacia esta zona, ¿y qué pasa si anestesias el nervio facial? ¿Una posible parálisis? Exactamente, una parálisis facial. Y entonces, uno de los cánones es que cuando tú estás generando la anestesia o la infiltración mandibular, no tienes que estar viendo, el paciente tiene que tener la cara descubierta y no tienes que estar viendo el sitio de inyección, sino tienes que estar notando cómo se da la expresión facial del paciente. Porque claramente estás infiltrando, estás viendo la expresión, y de momento ves como, ¡oh! Se cierra su párpado del lado del que estás anestesiado. O empieza a lagrimear, empieza a escurrir demasiada lágrima de su ojo. Aquí la pregunta, ¿qué hacemos? Pues es un efecto secundario, ¿no, profe? Es un efecto, no efecto secundario, es una complicación. Tú quieres anestesiar el trigémino y terminas anestesiando el facial. Pero bueno, ¿qué hacemos? Porque el paciente se va a dar cuenta que no puede abrir su ojo, que está lagrimando, o incluso percibe que se le está ido, creo que a la cara. ¿Qué hacemos? Pues primero sería guardar la calma, ¿no? Exacto. Primero, no te espantes, ¿no? ¿Después? ¿Esperar que se le pase la anestesia? Estimular un...